Le estamos haciendo la moldura a todo el borde de la guitarra para ponerle luego el filete, ¿vale? Este será de un milímetro, ¿vale? 6 por un milímetro, todo el perímetro aquí y por detrás. ¿Vale? Estamos usando el router. Y ya os lo enseñaré cuando se lo haya puesto. Venga.